El siguiente postre que vamos a llamar lo preparó Litsi, tu postre. Las deliciosas galletas. La verdad, sí tenía ilusión de que me llamaran porque se la quería dedicar a mi sobrino León Darío y además sentí que era original haber hecho galletas porque nadie más hizo galletas. ¿Nombra el plato? Agosto. ¿Por qué? Porque mi sobrino León Darío nació el 21 de agosto. ¿Cómo te sentiste haciendo la receta? Me sentí súper bien, estaba tranquila. ¿Me gusta la textura? Es una galleta que te invita a seguir comiendo. Es... Provocadora, creo que es la palabra. Te vas a sorprender, prueba. Gracias. Gracias, chef. Uy, Litsi, ya le tengo pavor. Está cocinando delicioso. Así no está cocinando bien. Está cocinando delicioso y eso es malo para mí, obvio. ¿No usaste azúcar? Nada. Le puse arándanos también. Un poco. Trae una acidecilla ahí, está bien. Me encantó que sea una galleta. Dígale que no a esa pelota. Gracias, chef. Vamos. ¡Bien! ¡Bien, Litsi! Gracias. ¡Bien, Litsi! ¿Qué es la locura? Y el último postre que va a venir aquí al frente, al atril, va a ser... Es el rey. Abróchense los cinturones. Ferca. ¡Te lo dije, Cuper! ¡Eco, Cuper! ¿O qué? ¡Guau! Me encanta que me hayan llamado y que mi postre sea uno de los elegidos. La verdad, no me lo esperaba con todo lo que me sucedió. ¿Nombre del platillo, Ferca? Se llama Choco Cachorro. Me imagino, pero quiero que me cuente. Porque a mi hijo le digo cachorro. Se llama Leonel, soy muy fan de los leones y le puse así, entonces es mi cachorro. De entrada, muy leona resolver porque sé que estabas en un problema y eso... Sí, se me quemó, pues, mi bizcocho, que pensaba hacer, se desbordó y entonces hubo ahí un tema en el horno y tuve que resolver. Yo una de las cosas que más admiro en la cocina es solucionar. Solucionaste bien, obviamente no es lo mismo un bizcocho que un pancake. Lo que sí te puedo decir es que tu cachorro está feliz de tener una madre que resuelve y resuelve y puede lograr esto. Pero aquí trajiste del mundo abstracto al mundo físico un pedazo de tu corazón y eso se agradece. Tuve como una catarsis interesante en la cocina y así me ha tocado hacer, resolver. Pues me siento muy satisfecha con mi trabajo. Yo también soy mamá y sé lo que significa hacer algo para el hijo. Te vi desesperada. Sí. De entrada es bonito el plato, hay frutos rojos que también es bonito verlo, ¿no? Miren qué lindo se ve, rellenos. Ven acá. ¡Bien! ¡Bravo! Está delicioso. ¡Bravo, Ferca! No sé si va a ser suficiente para ganar, pero la verdad estoy muy satisfecha y tranquila con mi trabajo. Rosana, por favor, tu platillo. Venga, Xandera. Sé que todo lo que está ahí lo probé, que creo que no va a haber nada salado y bueno, sigo haciendo changuitos. Rosana, ¿nombra del platillo? Pechuga bicolor. Pues es que no se me ocurre nada, che, disculpe. Toda mi, toda mi, toda mi, mi energía la pongo en cocinar. Pechuga sabrosura, Fonley. Pechuga, ¿le gusta pechuga sabrosura? Pues... Pechuga del amor. Sabrosura tiene... Es que ella está muy pro, güey. Visualmente. ¡Bravo! 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 Me emocioné muchísimo porque me gustó mucho y me ha pasado que me gusta y creo que me van a decir que qué bonito me dicen que estaba horroroso. La salsa. ¡Buenísima! ¡Vamos! Muy buen plato, te felicito y aprendiste de tus errores. No bañaste la parte crujiente con la salsa, pusiste un espejo. ¡Bien! ¡Vamos! 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 Rosana Najera parece que en vez de actriz era chef. Entrega todo perfecto, todo sabe riquísimo. Me da mucho miedo Rosana Najera. Mi opinión se verá reflejada en ese gráfico, en su momento. Ay, pero esos ojos me hacen sentir que le gustó. Nada, estamos contentos con tu plato. Gracias a ti. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La carita de Sagi y los ojos que le brillan cuando algo le gusta va a durar acá... Muchos, muchas semanas, porque de verdad me llena de felicidad. Ernesto, con tu plato, por favor. ¡Venga, Neto! Este platillo, desde el primer momento que vi que había pescado, lo hice con mucho amor. ¿Nombre del plato? Tiene una dedicación especial. Empanizado para papá. A mi papá le encanta el pescado y dije, ¿es ahora o nunca? El emplatado va mejorando. Checa esto. Si tú hubieses puesto todos en un lado, se ve mejor el plato. No lo llenes, porque vas mejorando mucho en tus presentaciones, pero ojo, no lo sobresatures. Es la primera impresión que me da de tu plato. ¿Qué hiciste, pollo o pescado? Pescado. Ya están probando el platillo los chefs, la verdad. Espero que mínimo salí con un nueve, un ocho o algo así. No de panzazo como en la escuela. Creo que se te sobrecoció un poco el pescado. Poquito. Yo lo hubiese dejado cinco minutos menos. Pero en general es un gran plato. Gracias, chef. Está muy rico. Gracias, chef. Gracias. También me gustó. A mí me gustó y también la mayonesa está muy buena. Muy buena la mayonesa. Sí. Gracias, chef. Este plato se lo quiero dedicar a mi papá. A él le gusta mucho el pescado. Y algo que no muchos saben, él está luchando contra el cáncer. Y me emociona mucho. Digo, es la eliminación y probablemente sea mi último día. Y quería que quedara plasmado. Papá, te amo mucho. Si estoy aquí compitiendo es porque tú me has dejado claro el ejemplo de que nunca te tienes que rendir y siempre tienes que poner lo mejor de ti, sea la circunstancia que sea y sea el reto que sea. Pues es un buen plato. Y le mandamos un beso a tu papá. Gracias, chef. A tu lugar, por favor. Gracias, chefs. Venga. Bien, rey. Bien, rey. Tu papá seguramente se va a llenar de amor cuando vea tu plato y cuando te vea a ti. Y nada, que te queremos, que te queremos y que tu papá va a estar bien.